Este programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la Costanera Sur, lo hacemos con un saludo muy especial para José Antonio Benítez, que cumplió años el pasado 4 de junio y también 3 años de casado con su señora Norma. Muchísimas felicidades a ambos. La primera nota la estamos presentando desde el Colegio Sagrado Corazón, un mes con acontecimientos muy especiales. El mes del Sagrado Corazón para nosotros significa mucho como colegio católico, formadores de niños y principalmente en valores. El Sagrado Corazón, nuestro patrono, es el que nos guía, el que nos protege, el que nos marca el rumbo. Y hoy que lo recibimos en nuestra casa es grande la alegría para todos, especialmente en este año de la fe. Una alegría que comparten directivos, docentes, alumnos, la familia que hoy se da cita además. Totalmente. Acá es todo lo que ustedes van a ver y vivir en forma conjunto, escuela, familia y comunidad, junto con la gente de la parroquia que nos acompaña, nuestro párroco, el párroco de Marcelo, la representante legal, el equipo de conducción en pleno. Es un trabajo conjunto para vivir este día tan especial para nosotros. Un mes de junio muy especial porque además se festeja y se celebra el Día del Padre, se viene el Día de la Bandera y ustedes seguramente se preparan con todo. Totalmente. El mes de junio es el mes más cargado para nosotros de actividades. Manuel Belgrano, que lleva el nombre de Jesús, se imagina que para nosotros es mucho más significativo todavía. Nuestros niños hacen la promesa de lealtad. Son más de 200 niños y en este momento vive esta comunidad 1.200 personas y familias completas. Le voy a pedir una reflexión final, una síntesis para esta nota. Sí, realmente, con esta alegría, esta alegría como comunidad educativa de hoy festejar la llegada de este patrono, que nos traiga bendición a todos nosotros como comunidad y a todas las familias de Corrientes. Muchas gracias.